Na, 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 panqueques frescos, plato fresco, pañuelitos rellenos con ricota, espectacular, si, se viene, se viene el calor, hoy anuncia el 38 grados, este es un plato, 30, si, pero ahora hace 30, ah si, 30 grados, pero va a aumentar, eh, va a aumentar, así que, plato fresco para el día de hoy, vamos a empezar con la masa de los panqueques, porque es, eh, ideal para hacer esta preparación, bien, ¿cómo se hace la masa de los panqueques? ¿Cómo? Te estás preguntando en tu casa, muy simple, ¿qué tengo en este bol? Sí. Cuatro huevos, y mirá, cuatro huevos, tengo 250 gramos de harina, y tengo medio litro de leche, bien, para que el panqueques no te quede con grumos, vamos a mezclar la mitad de la leche en los huevos, bien, entonces, mezclamos la mitad de la leche, sería 250 centímetros cúbicos de leche, con, y ahora mezclamos con todo la harina, 250 gramos de harina, venga, 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 Vamos a extrañar la licuadora, ¿no? Sí. La que estoy viendo, se me está despertando ahí, listo por una licuadora. Tranquila, se está preso. Tranquilamente se puede hacer la mezcla esta en la licuadora. Sí. Tranquila, así, ¿no? Totalmente. Viste que nosotros le debemos un regalito, así, ¿me? Sí. En realidad se lo debes vos, pero se lo vamos a traer nosotros. No sé, le. Detrás de escena, detrás de esa cuarta pared que son las cámaras, hay un regalo para vos. Ay, no puedo buscarlo. Anda buscando, tranquilo. Anda buscando, mi amor. Qué lindo, qué lindo. Estamos a nosotros otra vez. Qué lindo regalado. Qué lindo regalado. Chete, no podemos hacer así. Sí, Juan, entonces. Cuatro huevos, 250 gramos de harina y medio litro de leche. Pero yo mezclé, antes de colocarle toda la harina, la mitad de la leche. O sea, 250 milímetros cúbicos. Para que no se te produzcan gúmeros. Y ahora vamos con el resto de la leche. Siempre está bueno dejar reposar esta masa, Juan, media horita en la heladera. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Media hora es un buen valor de referencia, pero... Exactamente. Y la puede ser una horita mejor también. Bueno, ahorita viene bien. Pero media hora es clave. Reposa bien. ¿Le querés agregar un poquito de manteca? Viene muy bien también. Derretidita, ¿no? Derretida viene muy bien. Hay muchos que creen que la manteca es para que no se pegue. Es para darle sabor. Es para darle sabor. Sabor medio anuezado. Que tiene la manteca cuando la tostás, cuando la derretís. Bueno, eso es justamente. Totalmente. ¿Qué le pondría? 50 gramos, ¿no? Si vamos a tener una manteca, está perfecto. No, como digo. Entonces, dejamos reposar. Que duerma una siestita de media hora en la heladera. Y te queda más o menos así. Mirá cómo te queda, ¿bien? Es que se pone como... Mirá. Es como que se liga, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Se hincha, ¿no? Se hincha. Como reposa la harina, Juan. Y mirá cómo te queda. Media hora o una hora, como dijo acá el compañero, gran cocinero, en la heladera. Tengo la sartén. Esto me gusta verlo, ¿eh? La sartén la vamos a hacer directamente a la brasa. Brasa bien blanca, bien caliente. Obviamente, en tu casa la vas a hacer en la horna ya directamente. Que se caliente bien. Usa cualquier sartén. A mí me gusta este tipo de panquequera. Bien, bien la panquequera, ¿no? Tengo manteca derretida, Juan, sí, porque me gusta la... Las formitas. Las formitas, exactamente. Manteca derretida, ahí. Volvemos, volvemos a las brasa que están bien calientes. Y vamos a hacer el primer panqueque, Juan. ¿Te gusta? Porque está bastante líquida la masa. Está en finitos así, ¿no? Exactamente. Sustiles. Para esta preparación que sea bien finito, que se sienta bien el relleno, que ya se bien ahora es un relleno muy simple de ricota que tiene mucho, mucho sabor. Todo el Mediterráneo dentro del panqueque. ¿Se va haciendo el panqueque? ¿Tenés unas fotolitas, mi amor? Ah, muchas gracias, corazón. ¿Sabés dónde vamos mañana hablando del Mediterráneo? ¡Contales! ¡Nos vamos a la costa, che! No necesitamos cruzar el charco. No. Acá nomás, vamos al nuestro. ¿A dónde vamos mañana, Juan? Vamos a... Vamos a recorrer el partido de la costa. De martes a domingo. Es decir, de martes a viernes. Mañana estamos saliendo en vivo y en directo con la TV pública desde Costa del Este. Pasado mañana, o sea, el miércoles, Aguas Verdes. El jueves, Nueva Atlantis. Y el viernes, cerramos con Tutti. Juanito y yo, soy Juanito. ¡Pinamar! ¡Pinamar! Lugares hermosos y los hay. Costa del Este tiene un bosque que es increíble. Así que mañana... Playa. Y playa, por supuesto. ¿Y vamos a estar en la playa o no? ¡Ay, qué muchachos! ¡Qué locura que vamos a hacer en esta playa! Vamos a venir de muchas formas diferentes. Todas sorpresas para esta semana en Cocineros Argentinos. Juan, mirá, se va moviendo el panqueque, ¿ves? Ahí está, así lo finito. Sí, la idea es que se le se le pega al suelo. Se termina de secar en la superficie y lo vamos a dar vuelta. Pero vamos al relleno. ¿Quedó claro la masa de panqueque? ¡Clarísimo, papá! A ver, y ya sabés, si no quedó claro, www.cocinadosargentinos.com. Todas tus recetas. Exactamente. Juan, ¿cuál va a ser el relleno de estos? Sería una pasta rellena fresca. Me encanta. Porque la vamos a acompañar con una salsita de tomate, también fresca. Medio kilo de ricota, le vamos a colocar unos tomates secos previamente hidratados, unos 20 minutos hidratados en agua tibia. ¡Risco dulzón! ¡Dulzón! Le va a dar un... Sí, le va a dar un dulzón a la preparación. Para las preparaciones, ¿viste? ¡Risco, rico! Le da esta diferencia. Y si decimos mediterráneo, tenemos quesitos mates secos, Juan. ¿Un abuelo mediterráneo? ¿Qué más tenemos que decir, Juan? Aceituna negra. ¡Eh! Ahí, aceituna negra sin carozo. ¿No le vas a poner carozo? ¡No! Sin carozo. Aceitunas negra cortadas ahí en ruedita. Te pones carozo y el abuelo sabe qué. ¡Glorra el carozo, Juan! Se atraganta el abuelo y se pude todo. ¿Y si decimos mediterráneo, qué decimos, Juan? Decimos albahaca, Juan. Albahaca fresca. Tenete una plantita de albahaca en el balconcito, en la terracita. ¿Yo tengo varias? Sí, nano. Por supuesto. Si hay alguien que le cantó bien al Mediterráneo, fue nano Serrano. El nano Serrano, qué lindo. ¿Dónde es el Mediterráneo, Juan, vos? No lo conozco, Juan, no tengo el gusto. Vos tuviste por todos lados, pero yo no. Porque estuve laburando en Europa, Juan. Ahora que entramos a las 8, salía a las 1 de la mañana. Es muy lindo. Una experiencia fenomenal de laburo. Pero fue buena experiencia. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, algún día iremos al Mediterráneo. San Sebastián. Hermoso, hermoso. Vamos a cortar la albahaca ahí en Chico Nave. Qué lindo regalo, gracias. ¿Te gustó? Es hermoso. ¿Te gusta? La trajimos, la compramos justo a la blusita. ¿Te va bien, está? Bárbara, bárbara. Muy bien. ¿Te gusta el encasito? ¿Ese encasito es o no? Sí, pues el Brodery. Brodery, de verdad. Teníamos lindos gustos. ¡Ese tientísimo, me ganchó toda! ¡Qué lío, qué no lo sentís! ¡Con este vamos agarrado! Es un divino. El Profe Griezmann. Va a volver el Profe Griezmann. Sí. Si se agarra la cocina, se nos pone un laboratorio. Interesante. Albaquitas, mirá. Dos albaquitas ahí. Ahí. Arrollamos la albaquita. Hacelo siempre a último momento, porque si no se te va a oxidar la albaquita. Dime, vos que sabés mucho francés. Sí. Juan lo dijo antes. Sí. ¿Qué te dijo? Chifonad. Ah, chifonad. La chifonad. Chifonade. Chifonade se escribe. Pero ¿cómo se dice posta? Chifonad. 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 Vos me entendés. Chifonad. Me parece raro que no está levitando con la albahaca. No, hoy no. ¿Qué pasó? No, hoy no. Pero en cualquier momento voy a volar. Le vamos a colocar a este relleno un poquito de, si le decimos mediterráneo, un poquito de aceite de oliva. Viene muy bien. Mira esto, es bien refrescante, bien verano. Pasta fresca. Esto vendría a ser unos pañuelitos rellenos, pero frescos. Bien. Para eso utilizamos... ¡Chau! ¡Chau, Ricardo! ¡Chau! Manejá, manejá seguro, ¿eh? Un poquito de salpina. Sí. Ahí está, un poquito de salpina. Pimienta negra, morocha, si me quiere pasar. Pimienta negra. Perfecto. ¡No, el panqueque! ¡Ah, el panqueque! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Al aire, al aire! A ver, a ver. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Tambones! ¡Grande, nene! ¡Ya está! Ahí está. Ahí está. Este es el dorado perfecto que tiene que tener el panqueque. Muy bueno. Se duela un poquito del otro lado y lo retiras. Lo podés frisar, ¿eh? Bien. Dos meses en el freezer, con un papel pole separado para separar, te duran perfectamente. Relleno terminado, entonces, pero no está terminado este relleno. ¡La rellena le falta! A ver. Tiene una salsa que no se lo que es. Para culminar. Sí. Para culminar este gran relleno, vamos a utilizar, ¡qué grande, Gladys! Una excelente muzarela. Y te cuento que el lácteo barraza es el sabor de la familia argentina. Sus quesos muzarelas, cremosos por salud y ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios. Protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar a nuestro Facebook Lácteos barraza S.A. y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos barraza. El sabor de la familia argentina. Bien, la mejor muzarela lácteo barraza. Entonces, muzarela ralladita que se vaya ahí entreveando con la ricota, con la pituna negra, con los tomates secos. Y vamos a rellenar el pañuelito, ¿les parece? ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Masa de panqueque que te quedó lista, mezclamos bien, ya habíamos puesto un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ahí está, vamos a poner este relleno. Una pasta, una pasta bien, bien, bien fresca, compañera. Podrías hacer una lasaña, si querés, ¿no? Tranquilamente. ¿Cuál? Tranquilamente. ¿Puedes hacer una lasaña, no? Sí. Ah, perdón, Juan. Pero puede alternar el relleno, porque la vas a hacer con vegetales grisados, ¿no? Totalmente. Pero vamos a hacer bien vegetariana. Bien. Cerramos ahí. Sí. ¿Se está viendo bien? Muy bien, Juan. Vamos un poquito. Perfecto. Ahí, cerramos. Ah, pañuelitos. Y te quedan estos pañuelitos rellenos de esta relleno de ricota, bien, bien fresco. Y la salsa, muy simple. ¿Quieres hacer una salsa caliente? La salsa. Pero, como van a ir frescos, la salsa también va a ir fresca. No te calientes. Tomates, pelitas, un poquito de aceite de oliva, acá, y lo vamos a procesar. Salsita sencilla, bien fresca, para acompañar estos pañuelitos. Sencilla como el lóbulo de tu oreja, ¿no? Sí. ¡Qué difícil! No es sencillo. No es sencillo. ¡Qué bárbaro! Se le sigue saliendo la cuparacha. En un ratito, chicos, se vienen las recetas de Juan con pollo. Se lo pierdan. Se vienen más tragos del cubano, que no para. No para, son tragos riquísimos. 100 refrescantes deliciosos. Y más recetas de postre con duraznos, que están en la estación buenísima. ¿De qué vas a hacer un helado, no, Simé? Un helado, pero es una pavada. Más que un helado, es una pavada. Pero sí, es un helado súper fácil. Próxima estación duraznos. Próxima estación duraznos. No, pensaba en el tomate platense. ¡Qué rico! Para los que tengan tomates en su huerta. Están haciéndolos. Está, ¿eh? Sí, está más o menos la temporada. Totalmente. Unos tomates riquísimos. Entonces, le pusimos una salvañita fresca, sal, pimienta, tomates, pelitas. Además, al gusto de mi compañera, un poquito de ajito con un poquito de aceite viene bien. Yo siempre veo en el móvil que ponen cosas con ajo. Sí. El ajo, bien usado, es un gol de media cancha. Le pones un poquito a esto, mucho a lo otro. Asado, crudo, en aceite como lo está haciendo Juanito. Totalmente. Salsa fresca, licuamos bien los tomates que tienen un poquito de ajito, albahaca, sal y pimienta. Ya lo tenemos. Bien refrescante. Bien refrescante, bien refrescante. Mixeamos bien los tomates. Vamos a pasar el salto por acá. Sí, no tenemos que jugar. Ahora me voy a cambiar de nuevo. Tenés un regalito para mí que me bañó. ¿Y te acordás de los pañuelitos? Sí. Ahí está. Un poquito de tazón. Salsita, tomate fresca. Lágrimas para ese pañuelo. Un poquito de tomatito por acá y tenés estos pañuelitos frescos para el día de hoy que está subiendo la temperatura. Nada de horno para esta receta. Receta terminada.